bueno ay, ay, bueno empezamos ya pues, eso, esto será un directo bastante rápido para probar a Moira que lo ha gustado el probado de todo el mundo se considera una gila con ciertas capacidades ofensivas como parece ser ceñata, pero parece tener otro tipo de enfoque en el que hay que tener más gestión de recursos por lo que he podido ver que yo soy gilipollas y no me entero de nada así que vamos a pasar antes para la galería de eres esto es el pdr, esto va a petar pero pregando leches aspectos, clásica, fogoso no está mal, oh, lo que quería glam oh, dios mío oh, dios mío es David Bowie respectios, respect what's it, que está mal y Luna y Luna que también está está bien está muy muy bien un momento que los tengo que compartir en Twitter porque soy así de mala persona a ver la verdad vosotros estáis comentando que yo estaría aquí vale, así que el diseño me parece un poco hecho para mi gusto en general luego está luego está Aguasi ministra que son vacaciones de la legendaria la pálida que bueno no está del todo mal y Whisky esto es bonita la real parece demasiado morado no me termino de convencer fogosa y la clásica que es en negro porque patata gestos heroico a tu servicio parece una petulante no está mal no está mal son gestos poses victoria me va a caer bien no sé por qué esa idea petulante que a mi me encanta los seres petulantes las frases voy a subirlo mira esta frase me la quedo la estupidez no es un derecho es decir me gusta odio a los estúpidos ahora me cae bien porque soy mala persona porque soy muy mala persona no sé es una frase que dice todo te dice el personaje te dice sus ideas no sé bueno pero bueno esto es petulante puede cambiar en cualquier momento eso son unas pajas ¿qué? eso suena muy la de las manos así grafitis estos son de generales y estos son ya los de Moira tiene una biótica con un gantón morado esta es la mona luego ya veremos cuál es el logro para conseguirlo jugadas destacadas sencillito bien no está mal no falta el gancho pero ni tan mal y esta es la arma clásica y se habla dorada es lo mismo solo que con los brazos dorados no parece que cambia más bien diseñado ahora vamos a la galería perfil personal logros de apoyo porque esto es Moira 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 vamos a ver vale golpeas en un también de a siete objetivos con coalescencia de Moira en partida rápida competitiva a siete objetivos a siete a menos de que tengas a un enemigo con tengas a todo el equipo junto con las torretas con muchas torretas esimetra y esimetra joder va a ser complicadísimo hacerse con este logro así que no sé bueno vamos a jugar en arcade sería partida rápida pero todo el mundo sabe lo que va a pasar en partida rápida vamos a ver cuando lo vas a coger aquí venimos vamos a coger a Moira pero aquí venimos a probar Moira así que vamos a ello si alguien me está viendo muchísimas gracias por ahí que alguien me está viendo y estoy dando de gracia Kike Kike Kokea ah hola creo que eres un oficinario del wrestling también muchísimas gracias en serio muchas gracias bueno así que podemos hacernos amigos en el chat os animo usad vuestros okamas para conseguir puntos usad vuestros para conseguir juegos osos divertidos vale aquí ya está parece que han mejorado el tema de Overwatch en cuanto a la captura de ventanas lo cual está muy bien porque antes hay que capturar toda la pantalla y como como que paso vale sigue dando problemas pero bueno Moira 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 todos Moira ¿por qué damos a Sasko? vale según esto puedo según esto puedo dar vidas a mis capitales limitadas lo cual hace que sea bastante más complicadete en gestionar los recursos se recupera poco a poco enciao biótico y evadiscencia puedo lanzar un orbe se controla va a ser una support bastante condicionada no tiene la curación totalmente disponible no la veo tan efectiva a la hora de curar o alguarse giliposa pero bueno esto es presión de prueba pero me parece me parece que algún tipo de disparo directo así que imagino que podrás atacar a Genji sin que te pueda devolver las cosas ante los obstáculos debemos replantearnos nuestras teorías joder es que puede hacer mucho daño diario si lo pillas bien ¿aparece cuando atacas curas? no parece ser que no pero bueno está bien supongo evidentemente todos usandamos pues como que es la mierda rendidos a mi rendidos a mi es divertido estoy reparando el daño va a ser un super que esté muy condicionada pero muchísimo ha sido someteos a mi voluntad someteos a mi voluntad esto os curará ¿está? no ¿está? no es no 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, primeras impresiones, pues... Sin ser un experto de Overwatch para nada, que me conocéis, pues... ¡Suscríbete! Es un personaje que debe gestionar muy bien la salud que puede otorgar, pero puede dar mucho impacto. Puede sustituir a Mercy. Bueno, Mercy ahora tiene la capacidad de ser tan versátil que es que la necesitas para resucitar a Miguel, poder mantener la presión sobre el equipo. ¡Suscríbete! 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 Pues... no sé. No está mal. Tres. Dos. Uno. Ronda dos. Capturad el objeto. Pero sí, te... En la ofensiva te sana, lo cual hace que sean... Que permita tener algo más de sustain, pero... Con solo desiertos de vida... Neces... Si te dan fuerte... Estás acabado. No puede ser mucha resistencia contra gente que haga mucho daño de golpe. Lo veo. Pero a cambio creo que puede curar desde la... Una de las mejores resistencias sin contarle a la curación de Zenyatta. Que solamente necesita tener contacto visual. Pero debe mantener contacto visual. Aquí puede ser unas guardas. Si le hace una especie de arma Como Symmetra Que no necesita recargar Puede ser muy potente Pero su versatilidad es No sé, no la he terminado con ver Pero vamos Si queréis a alguien experto de Overwatch No me miréis a mí Y la última me gusta muchísimo Ya se trata aquí ni más Y al autopuntado de Symmetra Esto lo va a ser más Es que encima no tienes que estar recargando Daños relativamente considerables Pero claro Sin los escudos de Symmetra Pues no puedes hacer demasiado Uf, ese clipping Ese clipping Boom, play Moira Joder, es que... Que presión hace en puntos He perdido la bola Y partida ganada con Moira ¿La recomendaría? ¡Sí! La recomendaría mucho Es divertido jugarla Así que bueno Supongo que eso es todo Será para probar esta ¿Qué será? ¡Gracias! ¡Gracias!